Estábamos viendo todo el atardecer, estábamos tomaditos porque estábamos tomando champañita, vinito, sabrosito, y de pronto veo que me hace así, y me muestra el anillo y me dice, quiero que seas mi mujer para el resto de mi vida, y yo, oh my god, yo creo que por acá tengo el video, se los voy a mostrar, esto no va a ser lo he mostrado a Anaís, pero sé que por acá lo tengo. Amor mío, ahora que estás comprometida, ¿qué piensas? Estoy muy feliz. Ay, se te cae ese dedo, es feliz. Todo es muy perfecto, mi amor. Mi amor, nos vamos a casar. ¿Ah? Nos vamos a casar. Y Álvaro va a trabajar a la verdad. Confies, por favor.